Eh, juega Yeyo contra Zaul Vamos a espectarlo ya, Fraun ¿Te vas a unir a espectar o qué vas a hacer? Ahí vamos, entrando estamos gargando Uy, voy a quitar el deck tracker Que bueno, no se ve Saga su brie contra el mago Va a ser sacerdote contra mago Es que si lo grabo escuchando con altavoz Voy a escuchar doble después Si quieres toma y escucha todo el Fran Es que no te entiendo, Vaki, no te entiendo El Yeyo creo que tiene el de duplicar vida Y de meter luego el daño ¿Qué hace? ¿Se ha equivocado? Puede ser que se haya equivocado Aunque va a tener que jugar mago O sea, una cosa es que te equivoque Pero, no se Yo supongo que es lo que se ha equivocado Y ya está Si, coger a otro mago Otro mazo y ya Si Aunque a mi no me gusta hacer eso Yo si me he equivocado de mazo Yo ya loco Vaya que luego me arrepienta Yo no tengo mazos troll Yo tengo mazos potentes Efectivos Ufff Malo, 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 mala, ¿no? Bueno, no Ahora tiene que descargarse Tiene mano para robar Si, tiene para robar Pues lo bueno Tiene 3 cartas para robar No La nova yo me la fuera a quitar Esto no es amenaza tampoco Para Yoyo Uy, frío, tío Va a sacar la colito seguramente Si el Sao es listo Le voy a tirar la descarcha Yo me fuera a esperar un turno Para hacerle combo con Con la palabra, claro Pues si Claro, es que eso Si, es que yo creo muchas veces Que el Yayon no piensa En lo que tiene el RIVAFA Te digo No, no va Miren, le ha venido el pelo Según TOS Y ahora con los mismos ¿Tú Ren? ¿Se lo va a matar? Yo creo que va a parre Pues no Pues no Uy, espera, espera Yo fuera a parre También Yo sé Además va a tirar otra Noma Yo creo que ahora Va a empezar a darle vida ¿Se va a dar al Plastatron? ¿No se lo ha dado al Plastatron? Yo se lo ha dado Quizá al 3-4 Pues mira, va a curar directamente Yo creo que se ha puesto Ese Plastatron Porque se creía que iba a coger Un mazo de A la cabeza Diagro Oh, lo que estoy viendo yo por aquí Máligos Asoma la cabeza Máligos hace su aparición Puede que tenga el mazo Que yo me hice ¿Eh? No, no Va a ganar en torcha Yo aquí ya yo Gastaría la primera Nova ¿Eh? Al 2-2 ¿No? ¿No? Vale ¿Listo? Me parece que no ¿Eh? ¿Eh? Ingeniera novata Porta inestable Que seguro lo va a tirar Yo tiraría elemental Antes que el portainestable Sí Más presencia en mes Incluso antes que se tira la La mierda esta Tío La antorcha Yo creo que ahora Sí que se iba a tirar Nova ¿No? Sí Nova y le puedes meter La palabra de poder A uno Y matar Al 4-3 ¿Qué haces? No 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 quiere ufar Creo que le quiere hacer combo Busca el combo Yo lo que tiene que hacer Es gastar palabras de poder Y roba cartas Tío Que está esperando Para tirar esas cartas Tío ¿Qué cora me da esas cosas? Y ellos Para cuando leo la partida Tira las putas Palabras de poder Tío Tienes que robar Yo creo que intenta Hacer el combo Pero bueno Si es que eso es No sé Para tenerlo ahí Mientras va robando Tío Mira Tú metes ahí Al cultor Y a la otra Del tirón Tú ves como el fogonazo Verdad Yo lo barrería El elemental Con el Ah verdad Tiene la palabra de sombra Verdad Sí, sí, sí Pensaba que era el de muerte Un tori te cura Y le pega la cabeza Uno incluso Palabra de poder escudo Tío Sí, yo creo que sí Va a robar Tío Necesitas robar Y buscar el combo Yo creo que se hable A meter fogonazo ¿O no? No Va a esperar No está Yo este turno Lo veo mejor La verdad Que es un fogonazo Y raro Si le sale El de poner el daño Igual Ha ganado Sí Vamos Roba carta Es que Es que es muy melón ¿Por qué no le echa La palabra de poder A cualquiera? Da igual Si lo que quiere Es roba carta Yo creo que va a tirar Otra nueva Yo no sé Entonces no tengo Paga la clériga Y roba carta ¿Por qué no me robas carta? ¿Por qué no me robas carta? No, que un fogonazo Bueno, la cosa es que el 3-9 sobrevive Y el 5-5 también Ah, es verdad Sí, sí, es cierto Va aquí A ver Mi carta tiene Pero aquí Tiene descarga de escape ¿Pero que va a tirar a Malio? No creo, no Que lo vaya a tirar ahora Fogonazo Sí o sí, vaya Barredle Es que ellos quieren El combo Pero si no buscas el combo No te vas a venir A la mano sin De gratis, tío Que a... Claro Tienes que Tienes el duplica vida Pero coño, bechándole De hecho Iba robando carta Y con la clériga Igual roba Bueno, ahora le puedes meter la naga Bueno, no No, no la carga No puedo ver Señal de la muerte Sí Sí, sí Pero tíralo en la pala Ahora Ahora quiere echarse al otro Como diciendo Que yo creo que está Como diciendo Que yo no quiero hacer El combo F Les falta decir Yo no quiero hacer el combo F Que no es muy descarado Que quiere hacer Pero coño Pero es para robar cartas Si tú lo que quieres Es esto Con el otro Ya Una vez que Málico No lo puedas remover Ya Ya la No, es que robe Que robe cartas Con la palabra de poder, tío Es que ya le quedan 13 cartas Ya Tiene 2 La bola de fuego Y el piro Joder, el piro ahora pega 15 Y la bola de fuego Luego pegaría 11 No lo que le va a quedar ahora Lo sabe, ¿no? Sí Sí, matarle a la Vermi Porque la Vermi es el problema Usarlo antes, tío Yeti Pues tíralo Lo va a romper Con la deflagración arcana Usted ve la deflagración arcana Quitará 6 No, 6 6 Claro, claro 6 6 Claro, he quitado 1 Ha muerto Ojo Ojo Que ha sobrevivido el 2-2 Ahí Un campeón Si yo empezaría a tirar ya Bola a la cara Metele bola a la cara Ya O sea, el antor se lo tenía que quitar ahora Vaya, es 9, ¿eh? Y luego viene con fe 2 ¿Eh? Es que yo creo que tenía aleta Podría haberlo matado Yo tampoco me he dado cuenta, en verdad Tenía mucho daño Ahí 16 de daño la pino próxima Esto, esto tampoco O sea, yo, ¿tú te crees que te va a salvar de una? ¿Qué? Saca a la clériga y roba carta con el bicho, tío Es que, bueno, tampoco es que vaya a cenar Pero vaya Joder, daño la ventic Ahí está, dice Yo, la verdad que sé una cosa Yo no quiero que gane nadie Pero ellos a mercio, la verdad Aunque tú quieras hacer el combo Tú no puedes depender del combo Tú tienes que jugar a ganar la partida, tío Sí Se ha guardado demasiado tiempo Las palabras de son Son cartas rápidas Que tiene que hacer que mueva el mazo, tío Tu combo es con el doblavida Si tienes bichos ya con 8 de vida Y no sé Mira, vamos a ver ahora También, te dejas de primera mano una nova sagrada Una nova sagrada, quítatela No me lo hagas spoiler Pero este combo O sea, este mazo no quiere decir que tú tengas que jugar solo con ese combo No, pero a ver Pa' hacer lo que hizo Esta yo creo que el saúl no la puede ganar Por mucho que quiera Mucho down Es a la cara Pero aparte lleva el enterrado Pero es a la cara Si Y el siguiente turno Tiene Plastatron Más palabra de poder Es que es un provocar, tío Que te come un silencio Oh, esa es mucha Lo ha limpiado Si, si, si Yo lo ha limpiado Vaya Pa' que ahora tiene turno T Tiene Yo te daré caza Tiene el compañero animal también ahora Tiene muy buena mano el saúl Mi saúl Que peor le podía salir ya yo Uff Se nos hace mucho Hijo de puta Que troles, tío A ver Cosas buenas de tirar a este Y cosas malas Que si ahora lo silencia El saúl está un poco Se lleva A ver Che Pero es que esto tiene que hacerlo Él, tío Ven, a ver Que no te digo Que él le fuera a salir En la otra Pero es que tienes que hacer eso ¿Cómo? No lo silencia No Pues Es que tontería ¿Por qué te lo va a matar ahora? No Yo llevo Plastatron, tío Y cura O incluso duplicarle la vida Si quiere Bueno, lo duplicarle a este lado No, que te lo puede silenciar El que no lo sabe No, yeti Yo creo que el saúl ahí está pecando De que no quiere O sea, que quiere matarlo Para conseguir El bicho, ¿sabes? Ahí está Ahí lo va a matar No le queda otra Lo va a conseguir Pero ha perdido un montón de daño Y el bicho que te va a dar El yello, no sé ¿Por qué no? Bueno, y tiene palabras ahora de muerte Si Yo tiraba al zombie Uff, con el varón De verdad Pero bueno, esto con una nova se acaba Yo creo que sí La estaba mirando mucho Ha salido redondo Ve la cabeza Como le sale una nova está vendido Me duele, me duele El alma me duele Nanani nananani nananani No ¿Por qué vas? No, o no Por Nazgatar Uff, son verdad Va a retrasar un poquito 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 y 12 No tiene para matarlo entero con el turno ¿Qué? Pues sí, podría buscar el matar ahí o algo Bueno Sea como sea Está haciendo rentable Vaya al máximo ¿Ahora lo va a tirar? Vamos a ver que sale de rastrear Vamos a pariar Uff, pero estaba de lodo ¿No? No me cago con el Lodater Lodater, ¿no? Si, en verdad, si Vaya lo seguro Bueno El todo de los dos El celado de Mogusana está dando hoy el peso a muerte Con el celado Te va a tirar a la trampa O sea O sea ¿Tú sabes la pesa de recursos que está gastando el... El celado así? Sí Pero tiene mucho control de mesa todavía, tío Sí, pero ya No... No parece tanto, ¿eh? Bueno, ahora otra cosa Ahora otra vez ¡Hala otra vez! Yo no lo digo Control mental a Eruptador le va a hacer... Ah, no puede No puede No puede este turno Pero bueno Se va a tirar a ese Va a mitigar algo de dolor Me está apuntando el yello Y... Bueno Esto va a cosas de suerte Uff... Esa no... Esa no te va a venir muy bien Todo a la cara Va... Bueno Vamos a ver el yello que es lo que le sale... Clériga... Mmm... Yo le curaría el bicho, eh Ahora... Ahora ya no... Yo... Yo no lo tiraba... Tampoco ahí... El varón, tío... Curaba al varón Claro... Y a ver si te sale la nova Bueno... El siguiente turno tiene pa... Pa... Pa Mind Control en el provocado... Y... No sé... Por lo menos luego se queda con el moco también Está muy jodido... ¿Tú crees que va a tirar a los perros? Mmm... No... El yello lo que le salva aquí es una nova sagrada... Y... 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 La tiene que buscar... Mira... La tiene que buscar... Es que es eso... Es que la tiene que buscar... Es que es que la tiene que buscar... Es que es capaz de ir a control mental al provocado... Ya verás... Roba cartas... No sé... No sé... No sé... Esa será la clériga... Como todavía tiene oportunidad, eh... De robarlo... Y... Silencio... Pues... No que silencia el pavo este... Pero igualmente ya perdí... Si... Me has vencido... No le ha salido muy bien las manos... La verdad que no... Derrota de Sergio... Lo que tienes que ira contra la cabeza... Contra la cabeza... Es que... Es... Es cancerígeno... No hay que... Saber jugar mucho... Estaba hecho un aras no, Margo? Si...